¡FORTALESA! 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 En la naturaleza, no existe otro igual. Los cómodos, los cómodos, los cómodos, los cómodos, los cómodos, los cómodos, los cómodos. Y acá, por los presentados, suben a este escenario, los músicos que harán que tu cuerpo y tu interés estremezcan. ¡Yupo Fortaleza! ¡Yupo Fortaleza! A partir de estos momentos, frente a ti, la agrupación capaz de llevarte al máximo nivel. Damos inicio exclusivamente para ti. ¡Yupo Fortaleza! ¡Yupo Fortaleza! ¡Yupo Fortaleza! ¡Yupo Fortaleza! ¡Yupo Fortaleza! ¡Yupo Fortaleza! ¡Qué lindo, papá, José! ¡Venlo muy leído! ¡Gracias! 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 ¡Lers我覺得! ¡Gracias! ¡Gracias! que rompieron el baile en esta bonita noche y así damos inicio con este baile organizando los dos talleres mayores vamos por ahí Julián Ángel Juan El libro Marcín compadre Marcín compadre Pusuestro кап su la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ido ¡Qué bonito baila! Que bonito baila mi gente hermosa de San Juan Ixtebec! El saludo para... todas las personas que vienen de afuera Vamos a enviarle otra chilenita ¡Gracias! 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 Que lleguen a calentar bien y bien! ¡Vamos! 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 y el saludo a mi gente bonita que bonito de bailar a mi gente bonita a mi gente bonita a mi gente bonita a mi gente bonita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a agradecerles a todos ustedes por el apoyo con su chacán que nos está dando a nosotros. Grupo Montaleta esta noche estamos muy agradecidos con todos ustedes. Estamos muy agradecidos. Gracias. Vamos a agradecerles. Vamos a agradecerles. Gracias. 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 Gracias.